Aquí voy a mostrar una versión básica de una canción que podemos tocar en polca también Se llama Margarita Margarita en el tono de Fa en un acordeón de Fa Margarita Margarita Podemos dividir la pieza en dos partes, la primera parte siendo esta Comenzamos aquí Comenzamos aquí Uso estos dedos para tocarla Un poco más rápida de esta manera Y esa parte la podemos repetir dos veces antes de entrar a la segunda parte O tres veces si gustas De esta manera Un poco más rápida de esta manera De ahí podemos entrar a la segunda parte que viene siendo esta Comenzamos aquí Son tres veces aquí Aquí son cuatro Tres Son cuatro aquí Tres Dos y una Después seguimos Una vez más Repetimos La segunda parte completa es esto De ahí podemos volver a la primera parte Y tocar dos o tres veces la primera parte y volver a la segunda parte y repetir de esa manera La terminación para la polca la vamos a dar al final de la segunda parte Voy a tocar la segunda parte y la terminación en tiempo normal La segunda parte la terminamos de esta manera Anteriormente Para terminar la segunda parte Para terminar la polca hago esto Así que al llegar aquí Hacia adentro Y hacia afuera Una vez más Hacia afuera Voy a tocar dos veces la primera parte Una vez la segunda Dos veces la primera Una vez la segunda Y voy a dar la terminación para acabar la polca Y hacia afuera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!